El IBEX ha anotado un 6% en febrero a pesar de vivir un fin de mes muy volátil y bajista. El selectivo español no ha podido con los 8.300 puntos y ha acabado dejándose algo más de un 1% este viernes. Las caídas se producen después de los fortísimos descensos registrados en Wall Street a la sesión del jueves. Llama la atención que frente a los avances mensuales del IBEX, en el mismo periodo el Nasdaq acumula caídas del 5%. Los índices de Wall Street se están viendo muy afectados por la subida en el rendimiento de los bonos soberanos, de hecho el índice tecnológico es el que más lo está sufriendo. De vuelta a España, este viernes están publicando sus resultados anuales las últimas compañías. IAG ha perdido 6.900 millones, Amadeus 505 millones y Milia 595 millones. Estos datos solo hacen confirmar que los valores turísticos han sido los más afectados por la pandemia.